Entre fuertes medidas de seguridad, el Papa llegó a la Basílica Grecomelquita de Arisa, el santuario dedicado a la Virgen María más importante de Oriente Medio. Allí firmó un documento oficial sobre la situación de los cristianos de esta zona. Nada más entrar, el Papa bendijo a los participantes como los patriarcas orientales, con una cruz en la mano en lugar de un báculo. Además saludó al presidente de la República, el cristiano Michel Suleyman, y a varios representantes musulmanes que siguieron el encuentro en primera fila. El Papa explicó que ha preparado este nuevo documento a partir de las reflexiones del Sínodo de Obispos de Oriente Medio, que tuvo lugar en Roma en octubre de 2010 y en el que participaron 255 obispos y líderes religiosos de la zona. Por eso, en primer lugar, Benedicto XVI recordó las dificultades que atraviesan los cristianos en Oriente Medio. El Papa dijo que conoce la discriminación. La discriminación que atraviesan y los problemas sociales que encuentran, pero les pidió que no pierdan la esperanza. El encuentro incluyó muchos elementos de la tradición greco-melquita, como la lectura del Evangelio en Garabé o los cantos de esta iglesia católica de tradición oriental. Uno de los momentos más curiosos fue la entrega de regalos. El patriarca greco-melquita regaló al Papa esta bellísima cubertería, un ejemplo de artesanía del Líbano.